¡Adiós, amigos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hermana, ahí se me vio la gran panza, es que corté esta playera, creí que no se iba a ver, está cortita Pero ya, hermanos, me voy a enseñar la chichi ¡Ay, ya! Porque además este es un tema serio, ¡Oigan! Es un tema que ha puesto al fandom de Everglow, de la Siempre Brillo, así, hermanas Varias de ustedes no entienden qué está pasando, al principio yo tampoco había entendido qué es lo que sucedía hasta que me metí a Twitter Que vi varios hilos acerca de toda esta situación bastante preocupante con las integrantes de Everglow Que hasta el momento la agencia de las chicas no se ha pronunciado y no ha aclarado de qué se trata todo esto Resulta que durante el día de hoy, mis comadres de Everglow se hicieron tendencia dentro de Twitter Porque hicieron una transmisión dentro de V-Life en su cuenta oficial Pero únicamente se escuchó el audio, no tenía imagen, era una transmisión en vivo de audio En el fondo se escuchaban gritos, se escuchaban como sollozos, como que regaños Y de repente, en un punto de este audio, se escucha que alguien empieza a hablar fuerte, como si estuviera regañando a alguien más Como cuando regañas a alguien y te alteras mucho, ándale, más o menos así Y además también se escucha en el fondo como quejidos de supuestamente el fandom de una de las integrantes de Everglow Nada de esto está confirmado, no se sabe si realmente los ruidos de fondo que se escuchan son las voces de las integrantes de Everglow Si es el staff, pero ahí te va lo que sucede Te digo que la agencia no ha mencionado nada de esto No ha dado un comunicado para decir si si se trata de las chicas de Everglow O se trató de algún error por parte del staff El fandom de Everglow ha sacado varias teorías Porque se sabe que dentro del mundo del K-Pop A veces el staff de los idols no tienen la mejor actitud del mundo No siempre están de buenas Y se sabe que a los idols de K-Pop, pues constantemente los regañan Por si cometieron alguna equivocación Porque no se aprendieron la coreografía Porque no siguen la dieta Eso no es secreto Y se supone que Corea del Sur, se supone que el gobierno de Corea Las leyes de Corea están trabajando para erradicar estos comportamientos Y para darles un trato más digno a los integrantes de los grupos de K-Pop Que el fandom ha empezado a crear la teoría De que el staff de las chicas de Everglow Las estaban regañando Y de repente pues se alteraron Y como que, ajá, esos son los supuestos ruidos que se escuchan El fandom opina que los ruidos que se escuchan de fondo Son los regaños por parte del staff a las integrantes de Everglow Porque pues el fandom no puede creer Que las chicas estén siendo pues maltratadas O estén siendo regañadas A tal grado que lleguen a los gritos O se escuchen las quejas de las integrantes a través de este De esta transmisión de audio que hicieron a través de V-Life Lo que es muy raro Es que haya sido una transmisión solamente de audio Dentro de la cuenta oficial de Everglow dentro de V-Life Ahora también Lo muy raro es que inmediatamente después de que se cortó esta transmisión Y se quedó publicada un ratito Luego fue eliminada Fue eliminada del canal oficial de Everglow dentro de V-Life Lo cual lo hace aún más sospechoso Hay un abanico de posibilidades y de explicaciones a esta situación Pero pues la agencia no se ha pronunciado Te digo que algunos opinan que posiblemente hackearon a las chicas Otros opinan que si a lo mejor el staff las llegó a regañar Otros opinan que alguna de las chicas o alguna persona del staff Al ver que estaba habiendo una situación de regaño Decidió empezar algún en vivo para evidenciar todo esto Y para que el fandom se entere de todo lo que pasa En el detrás de la vida de las integrantes de Everglow Te digo, no se sabe Todo lo que se ha hablado y lo que te estoy contando Son suposiciones que el fandom ha hecho Pero el fandom ya empezó a pedir a través de Twitter A exigirle a la agencia de Everglow Que se pronuncie ante toda esta situación Que le dé una explicación al fandom de lo sucedido Esto se está haciendo tendencia así hermanos O sea, esto si es bastante preocupante No es la primera vez que sucede que alguien del staff En caso de que si sea verdad que el staff de Everglow Estaba regañando a las integrantes Pues también el fandom pide la explicación del por qué Este comportamiento, por qué llegar a estas situaciones Te digo, no es la primera vez en la que se sabe dentro del K-Pop Que el staff se toma estas atribuciones Y llega a regañar o incluso a humillar a los idols de K-Pop El caso más reciente fue lo que sucedió hace un par de meses Con Park Boom de Tony Wan Cuando ella estaba haciendo una transmisión en vivo Desde su Instagram estaba cantando Y de repente llega una persona de su staff A regañarla que por qué no contesta el teléfono Y todo eso quedó grabado en el en vivo Y se ve la cara de enojo de esta persona Que aparentemente es parte de su staff Y mi comadre Park Boom se ve asustada Se ve como en esta posición de sumisión Debido a todos los antecedentes que ha habido con otros grupos de K-Pop Que ha habido con otros artistas, con otros idols Es que el fandom de Everglow pues ha opinado Que posiblemente si se trate de una situación similar Y las opiniones del fandom si son bastante severas En contra de la agencia Para que explique toda esta situación Para que explique qué es lo que sucede Y no solamente parte del fandom Porque también se han unido otros fandoms de K-Pop Otras personas que no estanean específicamente a Everglow Pero que se están uniendo a las peticiones del fandom Para que pues no se sigan llevando a cabo este tipo de comportamientos Y para que no sucedan estas cosas turbias Dentro de los grupos de K-Pop y dentro de la industria Que si tú no has visto lo que te conté Qué ha opinado el público de Corea Acerca de la industria coreana Y de cómo se parece Lo que está pasando en el caso de Britney Spears Con la industria de K-Pop Checa mi anterior video Ahí te conté acerca de la opinión del público Y qué es lo que está pidiendo el público Para regular la industria del K-Pop Y que no sigan las agencias pues abusando O teniendo estos comportamientos Con los idols de K-Pop y con sus grupos Hermanas, actualización de último Bueno, ni tan de último momento Acerca de todo lo que está pasando con mis comadres de Everglow Porque, pues miren Ahorita, hasta este punto La agencia no ha hablado nada acerca de esta situación La agencia no ha salido a decir nada A pesar de que este tema ya se hizo tendencia A pesar de que el fandom Y varios otros fandoms de K-Pop Ya se unieron para pedir respeto Hacia las integrantes de Everglow Y para que pues la agencia salga a decir A ver qué pedo, de qué se trató todo eso Pero, dentro de todo este lapso de tiempo Ha habido varias cosas que se han hablado Como por ejemplo Supuestamente se escucha a la integrante Aisha En el fondo de este video Y todo esto empezó a desatar también Varias teorías dentro del fandom Porque este integrante Hace bastante tiempo que no actualiza Sus redes sociales Hace bastante tiempo que no hace Transmisiones dentro de V-Life Porque las integrantes de Everglow Constantemente están en contacto con el fandom A través de V-Life Principalmente Y de las redes sociales Pero a este integrante Poco se le ha visto Dentro de la interacción Que ha tenido el grupo Con el fandom No ha hecho transmisiones No ha actualizado Dio pie a que se intensificaran Los rumores de que era ella La que estaba dentro De el fondo del audio De lo que se transmitió ayer Dentro de la V-Life Les digo La agencia hasta este momento No ha dicho nada Acerca de esta situación Pero también Hace rato Dentro de Twitter Cuando entré Se hablaba de que Supuestamente Una de las integrantes Que estaba Transmitiendo Había dicho Que supuestamente Los gritos Y todo el ruido De fondo que se escuchaba Era de un programa De televisión Que estaban viendo Esto no está confirmado Esto es rumor Esto no Dentro de Twitter Ya ves tú Que se dicen muchas cosas Yo nada más Te estoy contando la chisma Pero realmente Hasta que tengamos Información Tengamos una prueba Hablada por alguna De las integrantes Acerca de este tema Hasta entonces Lo vamos a creer O hasta que la agencia De un comunicado Acerca de toda esta situación Pero bueno Te digo que Supuestamente Dentro de Twitter Dicen que Alguna de las integrantes Dijo que No se trataban De los gritos De su manager De su staff Sino que había sido Porque Había un programa En la televisión Y de ahí Provenían esos ruidos ¿No? Te digo Dentro del audio Si se escucha Que está encendida La televisión Y si se escucha Como el ruido De la televisión No se escucha Que hay comerciales Que están promocionando Un helado Y luego Este La integrante Que está transmitiendo Hace referencia A canciones De otros grupos De K-pop Pero Es que miren Está el audio Se escucha la televisión Se escucha que Hay ruido En el fondo Y en una parte Cuando empiezan Como a intensificarse Los gritos En el fondo Es cuando la integrante Que está transmitiendo Empieza a decir Vanilla Ice Cream Como que Ajá Como para tratar De disimular el fondo Algo que ha empezado A correr Dentro De los Grupos De los fandoms De Everglow De Latinoamérica Es un video De una transmisión Que hizo Una de las integrantes De Everglow La integrante La integrante Si Young Que habló Acerca de esta situación Supuestamente Supuestamente Este integrante Hizo una transmisión De V-Life Donde los fans Le preguntaron Si se encontraba bien Si habían sido Gritadas Por su staff A lo que ella respondió Que si cuando hablaban Del staff Se estaban refiriendo A su manager Porque su manager Es la única persona Que entiende El humor tan pesado Que tienen Las integrantes De Everglow Y también Como que Como que dejó claro Que el manager Es la única persona Que está como En contacto con ellas Y que se encarga De protegerlas E hizo referencia A la situación De la transmisión Y de todo lo que Se hizo tendencia Dentro de Twitter Lo que ella dijo Supuestamente Porque tampoco Todo esto proviene Como de fuentes Oficiales de información Sino que todo esto Está en Twitter A lo que ella respondió Que el día de ayer Ella estaba En una de las salas Que hay dentro De su dormitorio Como que en un En un cuarto aparte Ella estaba Aparentemente Como entrenando su voz Como practicando canto Y también estaba Escuchando que una De las integrantes Estaba haciendo Una transmisión Dentro de V-Life Y cuando ella De repente Escuchó un grito Pero así feo Y ella dijo ¿Qué está pasando? Y entonces Salió de donde Ella estaba Hacia De donde provenían Los gritos Y se dio cuenta Supuestamente Que el manager Estaba gritando Porque había Un insecto Muy horroroso Muy culero En la habitación Y entonces Ella dijo Que debido A que estaba Este insecto Pues la persona De su staff Había gritado Horrorizada Por aquel Gran bicho Que estaba Allí en el En la habitación Y que eso Fue lo que se Escuchó En la transmisión En vivo De la integrante Que estaba Transmitiendo El audio También Reveló Que en su En su Dormitorio De las chicas Anteriormente Ya había Este Habido Bichos Había habido Pues hay insectos Supongo yo Que el cucarachón La hormiga La no sé La araña La lagartija No sé Algún bicho De esos raros Este Que te espantan Y que cuando tú Lo ves Quedas Horrorizada Entonces ella Dijo que Ya anteriormente Han tenido La visita De bichos Pero el que Vieron Recientemente Pues si estaba Bien horrible Y por eso Gritaban Pero que pues Ajá No había pasado Nada más Eso fue lo que Dijo Le dijo al fandom Que no estuvieran Preocupados Porque eso fue Lo que realmente Pasó Ahora El fandom Tampoco A como Pues no ha creído Esta situación Está como Algo turbio Pasa ahí Es lo que opina El fandom ¿No? Y porque Tuvo que ser Una de las integrantes La que hiciera referencia A esta situación Y no fue la agencia La que explicó todo Entonces como que Ajá El fandom Sigue Esperando que la agencia De el comunicado Es que miren Cuando la agencia Ya aclare toda la situación El fandom Va a estar más tranquilo ¿Por qué? Porque sea Lo de la cucaracha O lo del insecto Lo del bicho O sea Lo otro Que supone el fandom Una vez que la agencia Ve un comunicado Esto quiere decir Que la agencia Está enterada De lo que pasa Y la agencia Le está dando importancia A las voces del fandom O sea Si el fandom dice Mami Preocúpate por tus idols Porque algo está pasando ahí Porque tienen bichos Pues bueno Mami ve Y este Y como se Y fumiga El cuarto Cámbialas de habitación No me las vas a tener ahí Donde está lleno de cucaracho O donde está lleno de araña Al rato le pica a una de ellas No hombre Entonces el fandom Lo que espera Es que la agencia De un comunicado Que la agencia Se haga responsable De todo esto Porque eso quiere decir Que entonces la agencia Está prestando atención A las integrantes Está prestando atención Al grupo Y le está prestando Atención al fandom Y que si el fandom Dice Mami ponte de cabeza Tu pues te pones de cabeza Porque señorita Aquí las que mandan Son el fandom Déjame te digo El fandom Es el que compra tu música El fandom Es el que compra tus álbumes Sin el fandom Señora Pues la agencia Se queda De manos cruzadas Lo que el fandom Está pidiendo es Señora Ponte las pilas Y ve ahí A ver que está pasando Entonces vas Y checas Y entonces vienes Y nos das un comunicado Fue el cucaracho Fue esta situación Si fue El programa de televisión Que estaban viendo No se preocupen Ya lo estamos viendo Por lo menos Pero si la agencia No dice nada La agencia se queda Pico de cera Pues claro El fandom se va a enojar Hermana Comadre agencia Esto tú no te lo tomes personal Esto es contrato A las agencias Ya ves Como también le hemos pedido A otras agencias Que se pongan las pilas Con sus idols Entonces Querías jugarle A la agencia de K-pop Pues bueno Compórtate como una agencia De K-pop Y haz caso A lo que te está diciendo El fandom Haz caso Si el fandom Te está diciendo Oye Estamos preocupadas Tu deber como agencia Representante de un grupo Es salir Y tranquilizar al fandom De alguna manera Pero si tú Estás viendo Que se están ahí Deschongando en la Twitter Mis comadres Todas fúricas Porque no saben Que es lo que está pasando Y tú mejor te quedas callada Pues oye Así no se vale Y ya hermanas Uy Esto hubiera estado buenísimo Porque yo lo hubiera grabado En videa Pero Sorry Nada más tienen la audio Hermanas Ahí voy a poner Alguna cara mía Así de Escuchen esto como podcast Hermanas Y ya No tenemos todavía Nada por parte de la agencia Cuando la agencia Salga a decir algo Ya se los estaré yo Contando en algún TikTok En mis historias de Instagram O Lo metemos en algún video Ojalá y la agencia Hable de esta situación pronto Para que tranquilice al fandom Porque donde se está armando Todo el desmadre Es dentro del fandom Porque bueno Si una de las integrantes Ya dijo Oigan Saben que fue un bicho Pues sí Ajá Pero ¿Por qué tiene que ser ella La que lo diga Y no la agencia? ¿Sabes? Entonces Te digo El fandom va a estar tranquilo Y no por tranquilidad El fandom de que diga Ay no Ay que nos tranquilicen No Sino la tranquilidad Si al fandom Viene de que la agencia De un comunicado De que la agencia Ya está enterada De lo que pasa alrededor De Everglow Y no es como que la agencia Este desconectada De las situaciones Que vivan las integrantes Denle mucho like A este video Y síganme En la Instagram Porque por ahí también Hermanas Me pueden decir de cosas ¿Vale? Pues nada Bye bye Sheik Bye 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 bye